¡Suscríbete al canal! La estaréis viendo Bueno, diseño Hay gente que le suele molar A mí este tipo de cosas así de magma Y armadura así de este tipo Tampoco es que me sea de negrado Prefiero más una armadura negra Que algo así con lava y tal Pero bueno, tema de la relicia Del Van, bueno ya sabéis, este van Tampoco es que sea muy Utilizable como personaje, tampoco es que Tenga tan buen DPS, de hecho vamos a Llevarlo en un equipo pues para que pegue un poco Pero ya está La reliquia del Van lo que hace es aumentar un 25% el daño que Hace Van a los héroes enemigos Es válido para Todo tipo de contenido y solo es válido Única y exclusivamente cuando está En el campo de batalla No me interesa el Van por la reliquia Por cómo es el efecto, porque la verdad es que el personaje Lo que te interesa es que esté de cuarto De hecho si le quitamos la reliquia Vais a ver el CC que tiene casi 59k y con la reliquia Aumenta pues hasta los 60 Que es lo que Lo que tenía yo pensado Ahí estaréis viendo, aumenta hasta los 60 Entonces lo que me interesa en la reliquia Es principalmente para esto, para tener un poco De lo que es el CC y poder Pegarle bastante duro a los enemigos Así que bueno, vamos a probar la reliquia Estoy en PvP normal Aunque creo que me atrevo Más a probarla en PvP elite Aunque bueno, vamos a probar una primera Partida, a ver qué guales nos encontramos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No, ya digo, no Hay muchas reliquias que no es que sean Súper interesantes o súper necesarias Esta no es necesaria en absoluto Solo que, pues bueno, te da Te da un poco de CC, que es lo único que quería yo Con este Van, de hecho me da 1100 de CC o algo así Así que bueno, por hacer la prueba Vale, lo que me interesa es Pegarle dos hostias a los enemigos En este caso no vamos a poder Pero bueno, vamos a Hacer el intento Vamos a lanzar esto de por aquí Para ir quitándole orbes de ulti a los enemigos Así que bueno Ping Vale, vale 102 A ver, estoy Estoy haciendo el testeo por los memes Te digo, esta es la típica reliquia Que haces por CC No por nada en especial De hecho Lo que ha pegado en área Con el Lugo Ciel Así que bueno Simplemente Es un poco por los memes Y Lo del show que es del PvP Pues tampoco es que sea La gran cosa De hecho bueno Pues estáis viendo el daño Que estamos recibiendo Por culpa de un Escanor Que Los Escanor Siempre me encuentro con un Escanor No sé Tiene una plata en turno 1 Pero bueno Vale Pues vamos a Es que ya digo No Esto no es 76k Bueno Por los memes ¿No? Por los memes Hay que utilizar esto Llevamos a Escanor De 1 de cuarto Así que bueno Es el que más interesante Puede llegar a hacer Pero ya digo Esto no es un one shoter No es un Harley Quinn No es nada del estilo Así que bueno Se muere el ban Ay Creo que es más útil Incluso la reliquia De la Valenti Que es lo que lleva Lo que lleva hasta Valenti Creo que es incluso Más útil esa reliquia Pero bueno Perdemos contra un bot A todo esto La Valenti que tiene De reliquia Que aumenta el daño ¿No? Si aumenta el ataque De Valenti Bueno En fin Bueno Lo que sé Tampoco Tampoco Quiero yo Pararme aquí A muchos Si robamos En un turno 1 Una carta dorada Pues al menos La podemos llegar A ver Pero tampoco Es que sea Esto La gran cosa ¿No? De De reliquia Del ban 25% En un personaje Que no pega Pues Quizás los otros Van a un Tira que te va ¿No? Porque Los otros Van tienen DPS Y cosas así Pero es que La verdad es que Este ban Están viendo Que no No hace nada Bueno Vamos a ver Vamos a ver Me he metido en PvP Elite Por tener un poco más de CC Pero bueno Val van con vida Con vida defensa O sea que tampoco Va a hacer la gran cosa Lleva vida defensa Porque Para el CC ¿No? Si no Y llevaría Llevaría con Con ataque de daño El cítico Vamos a ver Dios Damajes ¿Eh? No la puedo enseñar En ningún sitio La reliquia O sea que tampoco Lo están viendo Tampoco es que Sea un DPS Ni nada por el estilo Encima La Diane Tenía el link De De Arbus Bueno Es solo un vídeo Por lo menos Y más No Le he puesto ataque Y daño crítico Al Al van A ver que hace Mira Contra Alguien que no es un bot Solo quiero Solo quiero ver Al personaje Tampoco me interesa A mi Eh Hacer Ninguna Auténtica locura Solo quiero ver Un poquito de DPS Y ya está Merlin lleva La gracia De De Arbus Así que bueno Main DPS Lo llamaban Ahora si Fuera bromas La verdadera utilidad Del van Es llevarlo así Llevarlo en el equipo Main DPS Que sería con el Lugociel Y la reliquia Le va a dar Dos Bueno Mil y pico De CC más Te interesa por eso Para tener Bastante CC aquí Pero ya está O sea No hay que Bueno Lo de antes Ha sido un poco meme Es un personaje Que únicamente Te va a servir de cuarto Y por el tema De su pasiva Quizás los otros Van Marrulleros Pues pueden llegar A hacer algo más El Van Marrullero Verde creo que Robaba Robaba stats Robaba ataque y defensa Como el Van De los Nunchakus Que yo digo De las reliquias De los Van La única que merece la pena Es la de Van del Purgatorio De los otros Van Es que no merece la pena Ninguna Simplemente para Aumentarte un poco De CC Y ya está De hecho Este llevarás Kanon No Sirve Para hacer esto O sea Para que Cuando tú te enfrentes A un equipo con Lugociel A un equipo con lo que sea Le over CC's Y le hagas esto Ya está No sirve para otra cosa La reliquia del La reliquia del Van Así que Si podéis Hacérsela De último Yo creo Que va a ser Lo Va a ser lo mejor Porque la verdad Es que El Van De Ragnarok No es un personaje Que se vaya a utilizar Ni de coña Ha sido un poco Vídeo por los memes Para que veáis un poco Ese 25% extra Increíble de daño Que no llega a hacer Entonces bueno Esa reliquia Pues Se la haces De última De última Al Van Porque lo llevas En el equipo Entonces necesitas Ese extra De CC Que te viene muy bien Para Te viene muy bien Para esto Para Para el equipo Main de PS O te viene muy bien Para utilizarlo de cuarto En el equipo de farmeo O alguna cosa de estas Pero No se la hagáis de primeras O sea Ni de coña De hecho Estaba pensando Entre Merlin Que va a ser muchísimo Más útil O la del Van La de Merlin Merlin Bueno En este caso La de Coinsop Merlin de Coinsop mismo Te da un 35% De daño extra A razas desconocidas Así que bueno Esa reliquia La verdad es que Que la quiero hacer Por Porque se acerca A la colab y tal Por probarla Pero bueno Principalmente te está sirviendo Porque te da Te está dando el Van Un 10% extra De estadísticas Y quieras o no Pues mi equipo Este equipo Por cierto Ha pasado de De 339 A 341 Que quieras o no No es una diferencia Que sea muy notoria Pero bueno Asusta un poco Encontrarte con alguien Con 340k Entonces bueno 1000 de CC Que le da el pan Tampoco es que sea La gran cosa Sin más No va a ser un personaje Que se utilice Quizás Es que no Ni siquiera los otros El Van Azul O sea porque Porque Van Marrulleros Hay 2 Van Marrulleros Hay 2 No hay 3 Está el azul Que es El El que El rojo Que se utiliza Por su pasiva Está el azul Que si que tiene Una cierta utilidad Porque se puede utilizar Para el pájaro Y para el ciervo Y cosas así Por su pasiva Porque si no sufre daño Disminuye un 15% Las estadísticas ofensivas Que está muy bien Y este 25% Pues le quiera Quieras o no Le ayuda un poquito Y luego está este Que puede llegar a ser interesante Porque le hicieron Los cambios A A A los stats Entonces Al hacerle cambio A los stats Pues quizás pueda merecer La pena Al tener este 25% Porque esto de aquí Pues quieras o no Se va curando Esto roba stats Esto suele pegar Y luego tienes esto Que cura un porcentaje De la vida perdida Al comienzo de tu turno Entonces bueno Se va a estar curando Y tal Pero bueno Principalmente Pues quería enseñaros Un poquito Que he hecho la reliquia esta Por enseñaros Que no No hay mucha diferencia Entre usarlo con reliquia O no usarlo con reliquia Porque no No pega el personaje Es un personaje Que se utiliza por su pasiva Se utiliza este Porque es útil Para eventos PvE Y este pues bueno A lo mejor por los memes Pero ya está O sea Simplemente por eso Sin más Hasta aquí el videito Un poquito showcase De lo que es la reliquia Ya digo No se la hagáis O sea Hacedselas Y eso Si os ponéis a farmear Un día al pájaro Y os lo hacéis 15 veces Al pájaro Pues dices Pues vale Con la reliquia este Pero ya está Y así todavía está Gracias.